Soy un niño salvaje, inocente niño silvestre Es la Santa Muerte El niño me está pidiendo que lo ayude Torina, Torina Maestro, maestro A ver, deja poner altavoz A ver, espérame, compa Munra ¿Qué ha pasado? No, no Que en el panteón de Veracruz acaban de encontrar brujería de usted y de mi, compa Nadia Nadia No te tenían altavoz Pero, a ver, me estás bien bloqueado Estamos, también estamos en una transmisión aquí Y, a ver A ver Es que mira, encontré dos muñecos con sus caras y un frasco Y mira, los frascos adentro tienen chile Un listón y se ve su cara ahí, fallazo Si estás con los maestros, dile Si lo rompo, ¿qué hago? A ver, maestro Unicornio O toro, quien sea Que nos acaban de encontrar brujería de Veracruz A ver, a quién, a quién se la paso, maestro ¡Ay, Dios mío! Este A ver Es Nat Es Nat que encontró brujería de nosotros en un cementerio Que acaba de encontrar brujería de Veracruz, maestro Para nosotros Para nosotros Bueno Bueno Soy unicornio Maestro unicornio Acabo de encontrar brujería de los muchachos Dos huevos Se rompió un huevo ahorita Y tiene unas altigueras adentro Y unos animales como negros, gusanos Dos muñecos y un frasco Y en el frasco adentro tiene chile Tiene unos chiles Ahí adentro Espera, espera ¿Quién lo agarró? Yo, yo lo agarré Ay Dios mío, compa Ya la gente Sí, ya Es que le Es que ya Ya nos habían dicho los maestros Ya ves que no quemáramos nada Sí A lo mejor por eso está Llamando Tienen alquileres Miren, salen alquileres de los huevos No debiste de haberlo abierto ¿Tienes algo, este, guantes o algo? No, no tengo guantes ¿Puedo abrir el frasco? A ver, ábrelo Me autoriza, maestro Me autoriza abrirlo Ábrelo, de todas maneras Yo voy a estar por allá Y este Yo creo que vamos a tener que Ay, huele horrible Y tiene bichos ¿Van a tener que ir hasta allá? ¿Van a tener que ir? Tiene bichos Sí Chile Hijo de su madre ¿Y qué panteón es Nadia? ¿Dónde la encontraste? ¿No se podrá decir? No, mejor que no diga Allá en Veracruz ¿Qué color es? ¿Qué color es dentro de un frasco? ¿De qué color? Me están temblando hasta los pies Quiere una foto de ellos y está separada la foto como cortada Es de muerte ¿Cómo? Tranquilas, tranquilas, a ver ¿Dónde están? A ver, tranquilas ¿Quién está? Tranquilas, tranquilícense ¿Cómo es? Explíquenme bien, a detalle por favor ¡Ay! 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 De muerte, compadre Mi señor, Aleja, a Ramón Alejandro Beltrán León, del infeliz de Misael Ortiz García, destruyelos para siempre, que les vaya mal, que lloren desesperados, que no duerman por la noche, que sientan odio el uno con el otro. Con razón, tú estabas muy desesperado ayer. ¿Sí? Andaba desesperado lo que me le dije, ¿usted me notó? Sí, sí. Sienten malditos perlos destruidos. ¿Había líquido dentro? Sí, un líquido negro feo y unos chiles, unos chiles, unos chiles con sal, tierra negra, tierra negra y aparte unos muñecos. Quiero que me guarden la calma ustedes, sí. Los muñecos tienen alfileres pegados y tienen los ojos y la boca tapadas. No se vayan a asustar. Tienen animales. Esto es un trabajo de muerte para ustedes. Son personas que los conocen a ustedes, que ustedes mismos los han llevado como amistad, porque para llevar un trabajo de esta índole, tienen que tener fotografía de ustedes, se deben de saber su nombre y fecha, ¿sí? Sí, entonces esto fue una amistad. ¿Con quiénes han tenido problemas ustedes últimamente? Bueno, yo no tengo problemas con nadie, maestro. Al menos yo no tengo problemas con nadie. Pues yo tampoco, maestro. Claro, pues quién sabe con uno. Usted sabe que yo siempre doy amistad. Yo siempre le hemos dado oportunidad a mucha gente de ser o que aunque no tengan seguidores. Bueno, pues quién sabe ellos con uno, ¿no? Nosotros no ocupamos que una persona tenga seguidores para darle, para darle, como se le dice, pues una colaboración o algo con ellos, pero no se vale, no se está valiendo eso de que tanto odio, tanto coraje a nosotros, de que la gente nos quiera ver destruido así, compa. Por lo menos, pues, pero de muerte, compa, no se vale, no se está valiendo eso. No, pues ya mucho. Yo la verdad que voy a tener que subir para allá, para allá, para Veracruz, sí, y quiero que ustedes estén presentes. Pues tenemos que, porque tengo que destruir eso, de parte, tengo que destruir lo que ustedes tienen, porque es una energía que si esto, si esto desde ayer, yo creo que te estoy mirando que estás muy extraño, no habías podido dormir también, en la madrugada me estabas mandando mensajes que no podías dormir, ahora sé por qué es, sí. Quizás por la amistad y todo lo que hemos tenido, no me ha dado el tiempo de hacerles, pues alguna consulta, una limpia, pero ya eso no es cuestión de una limpia, sí. Y esto ya tiene que ser directamente allá. Bueno, tenemos que ir para allá. Este, y le puedo decir nada más como qué hacer ahí con el trabajo, maestro, o que se lo lleve, o qué puedo hacer. Oye, recoge, ya que tú lo agarraste, no permitas que nadie más lo agarre, sí. Sí, paraste para atrás más. Si tienes una bolsa, este, por ahí, recógela. Recógelo todo, con todo el líquido, y hazle siete nudos. Sí. Es ahorita que yo llegué por allá, voy a, con los muchachos, lo voy a destruir todo enfrente de ellos, y aparte vamos a tener que hacer un ritual. Ok, lo que usted diga, maestro. Pero, pues, tenemos que cortar el tour de aquí, ¿cómo? Pues lo cortamos, ¿cómo tenemos? No, pues, lo primero es su salud de ustedes. El tour se puede hacer otro día, en otro momento, pero lo primero es ustedes. Ok, maestro. Porque al rato se enferman, ya les llega esa energía. A su cuerpo van a caer en cama y no va a haber poder alguno que los levante, ¿sí? Quizás yo los ayude, pero va a ser más difícil. Maestro, tendrá que ver también todas las cosas que están pasando. ¿Puede ser? Con lo último que ha estado pasando por acá, que le han venido, pues, tirando hasta problemas. Ajá, ok. No, pues, vamos, compa, vamos, vamos, vamos. No se, no se agüiten, deben de estar tranquilos, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es el portal, vamos a abrirlo para que la gente les pueda ir bien. Pero también voy a estar en lo de ustedes, ¿sí? Ok. Terminando la transmisión, este, en la noche, voy a hacer un, un, este, un ritual para protección espiritual temporal en lo que yo hagamos por allá. Ok, maestro. Sí, está bien, maestro. Ok. No puedo ni descansar, no puedo dormir. Ay, pues. Y ayer te vi muy agitado en la cena, muy desesperado. Sí, desesperado, desesperado. Me has sentido, esto, ya tengo más de una semana que sí me siento desesperado, desesperado, desesperado. ¿Cómo van ustedes? ¿Ya hicieron todo eso? No, todavía no es que no, no encuentro una bolsa. Pues si quiere que lo hagan, que lo hagan ellas, maestro, y nosotros seguimos con lo, con lo del portal. Naya ya le dijo qué hacer. Hay un animal muerto también ahí, dice. ¿Hay animal muerto? A su madre. Esto es algo fuerte, ¿eh? Este tipo de trabajo no lo hace ni un brujo bajo, ni un brujo medio. Debe ser un brujo que en realidad los conozca, ¿sí? Y cuando se trata de animales ya es un trabajo de muerte directo. Así que échenle, échenle en mente quién habrá, quién puede ser. De todas maneras, yo me voy a dar la tarea. Yo me voy a dar la tarea en un rato más, después de la protección, de saber qué persona fue la que les hizo este trabajo. Esta persona debió de haber pagado una feria muy grande para que ustedes murieran. Ok, maestro. Quiero que ustedes sepan que por mucho que ustedes son buena persona, que tratan de hacer colaboraciones, hay personas que vienen al mundo para verlo arder, ¿sí? Y entre ellos, pues, no importa que sean sus amistados o no, ya están viendo lo que está pasando. Pues sí, la neta que sí ando, pues, ya me están mandando una blanqueta. Sí, 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 por favor. ¿Qué lo queremos? Sí, por favor. De todas maneras, ahorita que termine una transmisión, nos volvemos a poner en contacto y, este, y seguimos, este, en contacto hasta que lleguemos por allá. Sí. No se muevan, no se muevan de la ciudad donde están y, este, que nosotros vamos a llegar por ahí. Ok, está bien. Tampoco, tampoco manden dirección ni nada porque pueden que, este... Que salga, ¿no, maestro, también? Porque es un trabajo que tiene que estar protegido ese trabajo por una persona. Que salga también de la locación, ¿no?, para que no vaya a haber problema. Salgan de la, salgan de la locación, si, si, si no tienen bolsa, salgan de la locación, dejen eso ahí y, este, y mañana regresen. Sí, ok. Está bien. De acuerdo, ahorita, ahorita hablamos por teléfono, ahorita les regresamos la llamada. Sí, maestro, gracias. Ay, Dios, ¿cómo está? No, 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 si ustedes no se bloqueen ahorita. No, pero eso lo que está... Digo, no es para mí, no se va a hacer... Pues, maestro, paga lo que... Sí, 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 usted dele, maestro, usted dele, aquí venimos también a trabajar, no pasa nada ahorita, arreglamos ese problema, maestro. No, no se preocupen, ustedes no se van a morir. Yo les voy a ayudar y en compañero de los otros maestros que queríamos, nos vamos a ir todos. Ok, maestro, gracias. ¿Pero usted puede quitar ese trabajo? Sí, 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 yo se los voy a destruir. Y les voy a poner protección, pero tengan mucho cuidado a partir de ahora. Ok, maestro. Las personas se van a juntar. Ok, maestro. Todas las personas que se dicen de amigos son. Son amigos. Ya ustedes saben que son traicioneros algunos. Así que abusados por ahí. Gracias, maestro. Gracias, maestro, por decirnos. Y por eso dice la gente que por buenas personas que somos, nos pasa eso. Y la verdad, como dice usted, maestro de pagar tanto dinero para vernos destruidos, muertos, no se vale. Ese tipo de trabajo es para que ustedes caigan en cama. Que al momento de morir ustedes caigan en cama, su piel se pega al hueso y ya no haya forma de ayudar. Entonces, qué bueno que lo encontraron. Denle gracias al destino y a los muchachos que estuvieron por allá. A que en realidad lo encontraron, porque si no lo hubieran encontrado, ustedes no se hubieran dado cuenta. Pues no, nunca. Nunca. Bueno. Por eso me han estado pasando varias cosas, compa. Que ha quedado... Lo de la camioneta. Lo de la camioneta, que ha quedado casi caído en arriba. De abajo, ¿te acuerdas cuando veníamos? Ahorita que nos pasó. También pasan muchas cosas también. ¿Mande? ¿Ahorita qué nos pasó? Ahorita casi caíamos ahí a un voladero también en el carro del güero. Y precisamente de tu lado. Pues vamos a darle, maestro. Vamos a darle. Vamos a darle. Ustedes, adelante. Manténganse en blanco, ustedes tranquilos. Que están en las mejores manos. Qué bueno que... Gracias, maestro. Que he venido para acá con ustedes y fue todo cuestión del destino. Así que vamos a cortar el tour y nos vamos a ir para allá. Ok, maestro. Ok, maestro. Gracias. Vamos para Veracruz, mi gente. Pues a ver todo eso malo. Ok, pues vamos a darle. Vamos a investigar. Pues ya, la verdad, no ocupamos investigar. La verdad. Yo creo que, maestro, yo creo que... Bueno, al menos en lo mío, por lo único que le puedo desear a la gente esa... Otra vez van antes de llorar, lo que sea, pero... Lo único que le puedo desear a la gente esa, pues que le vaya bien. Que le vaya bien, maestro. Que Diosito los bendiga. Este... Yo, pues no le puedo desear ni un mal. No le puedo desear ningún mal, ni menos... No sabiendo quién es, pero... De todos modos, aún sabiendo, no les puedo desear un mal. Que les vaya bien, que Dios los bendiga. Y, pues, bueno. Nosotros, pues nada más. Si tienes ganas de llorar, sácalo. No te preocupes, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos sentimos. Y tienes que entender que... Que, pues, bueno, no a todas las personas se les tiene que dar la amistad. A partir de ahora, a todos ustedes, pues... Toda la amistad que lleguen a venir, pues trátenlas. Conózcanlas bien. Y sepan cuáles son sus motivos. Sus intenciones hacia ustedes. Ok, maestro. Ok, maestro. Gracias. Gracias, pues vamos a darle con lo de este, maestro. Y, pues, una disculpa ahora sí por interrumpir el... Por interrumpir el de este, pero, pues, vamos a darle, maestro. Ok, pues vamos a empezar con el maestro, amigos. Ahorita nos platicamos. Ahorita platicamos todo ese caso de la bustería, maestro. Vamos a... Adelante, maestro. El maestro va a abrir un portal. Aquí, en esta prensa. Usted nos explica, maestro, es como vaya. Usted nos explica para que la gente sepa ya... Ya me bloquee. Ya no quiero ni transmitir. Echale, compa, échale, compa. No pasa nada. No, no se pongan tranquilo. No se pongan... Voy a dar con mi cocoyi... Tres sonidos. Y también voy a pedir a las seres... A los seres, a las ánimas que habitan en este lugar, ¿sabes? Ok, maestro. Sí, maestro. Sí, manténganse tranquilos y todo va a salir bien. A todos los seres que habitan en este lugar, a todos los espíritus, a las almas que habitan en este lugar, a todos los espíritus, a las almas que habitan en este lugar. A las ánimas, a los espíritus buenos, espíritus malos y impuros, les ruego y les pido permiso y facultad para poder darme la energía de abrir este portal. Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. Señor, te pido el permiso para invocar a la Santísima Muerte, mi niña blanca, mi rosa maravillosa. Así como danos la fuerza a todos los que estamos aquí y cúbrenos, cúbrenos con tu manto sagrado para que todo se lleve con bien y que todo se haga con fin de la buena fe. Doy parte y cedo parte de mi energía para que, así como abramos el portal para ayudar a todas las personas que lo necesitan, al finalizar, al cerrar ese mismo portal, todo se lleve con bien. A las personas que me están mirando en estos momentos, hace un rato les mencionamos que tuvieran a su mano lo que es una veladora blanca. Una vez que yo abra un portal, lo van a aprender y todos y cada uno de ustedes, no importa que sus seres queridos no estén mirando la transmisión, súmenlos, pongan su nombre, su fecha, su horóscopo. Eso los vamos a sumar para el portal que se va a abrir, ya que es un portal para el bien. Como hace rato lo mencionamos, un portal para que te vaya bien en la prosperidad, en la abundancia, en la economía, la tranquilidad, la paz y a todas aquellas personas que tienen una deuda o que les deben una deuda, también súmense esta noche. Delicianos. Este es un preparado que yo he traído desde Jatemalco, Veracruz. Este preparado es para que a ustedes se les abran lo que son sus poros y puedan sentir aún más el ritual que se va a llevar a cabo. Voy a iniciar también saumándolos para todas las personas que estén y para también ustedes despojar un poco de esa energía negativa que han venido trayendo. Porque si ustedes tienen algo, como ustedes conviven con sus amigos exploradores, puede que también pasen esa energía a ellos. Entonces eso es lo que yo no quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Para poder abrir el portal necesito que apaguen unos minutos, unos segundos sus lámparas. Ok. Voy a apagar, maestro. Cometeo. 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 ahora si vamos a acercarnos a partir de ahora hermanos todas las personas que estén mirando esta transmisión pidan por todos cada uno de sus seres queridos se ha abierto el portal ahora es momento de pedir es momento de hacer que todos se unan que todos se hagan conexión porque en estos últimos tiempos la maldad ha crecido siete veces más y siempre las personas que te van a hacer el daño van a ser una persona que te conoce un amigo un vecino incluso a veces la envidia yace desde la familia vamos a pedir a partir de ahora voy a hacer una oración voy a hacer una oración para que todo pueda fluir y también para que las personas que estén mirando la transmisión lo puedan sentir mi santa muerte vengo y te pido encarecidamente que protejas a mis amigos mis hermanos hace un momento nos ha llegado una llamada que ellos están mal cúbrelos cúbrelos con tu manto sagrado dale la protección que ellos necesiten guíalos por el sendero del bien aléjalos de toda energía negativa aléjalos de toda persona mala de toda persona malvibrosa así como regresa el doble el doble escucha un golpe maestro un cuerno un cuerno un cuerno igual va si se escucharon pensé que nada más no si se escuchó si se escuchó los espíritus impuros quiero que sepan hermanos que esta noche no estamos solos maestro le puedo hacer una observación perdón que lo interrumpe y la gente ya lo vio atrás yo lo vi aquí no sé si sea lo que estoy pensando maestro pero a mí se me parece a la santa es la santa muerte ¿es? si, si es la santa muerte eh uy ponen su cámara para que enrenque es la santa muerte la que esta noche nos está acompañando ahí está ahí está la santa muerte miren ahí está se ve bien clarita clarita se ve la santa muerte ahí miren la luz verde se ve mejor esta noche no estamos solos hermanos esta noche aparte en la compañía de la santa muerte alrededor de nosotros hay espíritus impuros los puedo sentir empieza lo que es el cambio del clima ¿lo pueden sentir? si más fresco está incluso más frío voy a proseguir con mi oración porque estoy seguro de que estos seres impuros me han bloqueado esta oración regocíjalos y llévalos por el bien ¿lo vieron? ¿escuché? no quieren que la siga como un escucho yo como un animal maestro cada vez que yo que yo entro en la oración o esté en pie se escucha ¿sí? como que no lo no quieren maestro que siga bueno voy a dar la oración no importa lo que se escuche no temo regocíjalos y llévalos por el bien por el buen camino cedo parte de mi energía esta noche para que todo lo que se haga aquí con el inicio del portal sea con bien santa muerte he pedido hay un espíritu hermanos que está circulando alrededor de nosotros tengan mucho cuidado este espíritu este espíritu murió aquí es un niño el niño me está pidiendo que lo ayude ayúdenme a voltearla agarra la transmisión agarra la transmisión de cari esto es mayor mt ayúdenme a voltearla Retira toda la energía negativa de esta persona, así como espíritu, no dejes que ningún espíritu entre en ella, no dejes que ningún espíritu entre en ella, no lo voy a permitir, vamos a cargarla de este lado. ¿Qué es que pasan? ¿Qué es que pasan? No se acerquen, no se acerquen. ¿Qué está pasando, compa? No se acerquen, no se acerquen. No se acerquen. No se acerquen, no se acerquen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hagas, Señor, tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonan nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creador de mi propia persona. Estás bien, güey. Te doy la fuerza y te pongo esta protección. Te doy la fuerza y te pongo esta protección. Para que a partir de ahora, todo ser, todo demonio que quiera entrar en ti, todo espíritu, no lo haga. Te bloqueo toda energía a través de este listón, a través de la máquina. Ponganle, pónganle, pónganle esos, sus brazos, denle la energía a través de la protección. A través de mi protección. A través de mi protección. A través de mi protección. Postre mi energía para que se aleje todo alma mala que esté aquí. Que salga de este cuerpo que no le pertenece. Aléjate de este cuerpo que no es tuyo. Tranquilo. 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 Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su Señor tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todo el mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestros ofensos. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos Señor de todo mal. Amén. Todo el mal se salga de este cuerpo que no es su hogar. Quimbo. Uy lo ramoné. Ese es el maldol Chismilquimalca. El maldol Chismilquimalca. Guatecomumuyo. Guatecomumuyo. Tanzarno. Azco Cardiano Moviles. En este día, en esta hora, en este momento, despojo, toda energía, todo espíritu impuro, toda alma en pena, en nombre de la Santa Muerte. Tranquila, tranquila, no te mueves, no te mueves, relax. No pasa nada, tranquila, tranquila. Sal de aquí, este cuerpo no es tuyo, no te pertenece. Tranquila, no te mueves, tranquila, no te mueves. Mente y purifico tu aura, tu karma, tu estabilidad espiritual y emocional. Pongo protección, pongo protección, a través de las siete potencias, a través de las siete potencias, para que ni ahora, para que ni ahora, ni más adelante, y más adelante, tengas un contacto igual. Tengo protección, pongo protección, protección máxima, protección máxima. Cedemos, cedemos, parte de nuestras energías, parte de nuestras energías. Vamos a sentarla. Mira, ¿cómo te sientas? No te pares, aquí, chicos. Ahora, con las dos manos, te voy a dar esto. Acérquense. Acérquense. Aquí lo tallo, aquí lo tallo. Tu cabeza, en todo tu cabeza, alrededor. En tu nuca. En tu nuca, tranquila. Tranquila. Estaba habiendo, estuvimos a punto de llevar una posesión de un espíritu impuro a través de ella. ¿Por qué? Aquí, hay tres tipos de personas en la vida. Los de espíritu débil, los de espíritu medio, y los de espíritu fuerte. Ella, en este momento, se encuentra como un espíritu débil, como un espíritu, una persona de espíritu bajo, que puede recibir todo tipo de energía, así como trabajos. Tengo la certeza de que ella ya venía con mucha energía negativa, que ya le habían venido pasando cosas. Pero al venir para acá, eso fue lo que lo detonó. Afortunadamente, no permitimos que el ente entrara, porque al entrar, iba a hacer una posesión. Una posesión de un espíritu impuro, a esto se le llama posesión demoníaca. Cuando el espíritu impuro, o el demonio, entra en la materia, que es el cuerpo, y te hace hacer cosas que ella no quiere, en esta índole. Pero pudimos despojarlo a través de oraciones, y del portal. Lo bueno es que pudimos abrir un portal antes, y ahorita ya con ella, pues lo acabamos de cerrar. Veníamos para cosas positivas, pero el lugar, y el momento, no nos los permitieron. ¿Cómo te sientes? Bien. No se acuerda de nada. No, no te vas a acordar de nada. Mira, estaba yo, estaba yo haciendo unas oraciones, y mencioné que había alrededor de nosotros, un espíritu. y les dije, entonces, como eres un espíritu en estos momentos, Bafi, agarró tu cuerpo, tu materia, y te desmayaste. ¿Pudiste sentirlo o no? No, no. Hablaba de otro dialécto. De hecho, tiene, tiene un moretón, ¿no? ¿Golpeó, maestro? Se golpeó, mira, tiene un moretón aquí, así. Fue cuando cayó. ¿O sería la entidad, maestro? Fue el golpe. ¿Golpe? Es que sí, se desmayó y cayó de... ¿Estás temblando, Dacé? Pues no. Es que no me acuerdo. Es que pierde uno el conocimiento, maestro. Vamos a... a pararlo. ¿Todo bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Todo lo que está pasando, hermano? Pues sí, maestro. La verdad que... que no se vale. También me sorprendí de que... estaba un lado de mí... está un lado de mí y cayó desmayada. Se escucha. Pues... pero por gracia de Dios... Se escucha. ¿Están escuchando? Se escuchó arriba, maestro. Como si te vayan caminando desde... Se escuchó arriba, maestro. A ver, alumbren. No creo que haya nadie. No. No, no hay nadie, maestro. Pero se escuchó allá arriba. ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué no se permitió... la posesión? Ajá. Por ella, miren. La que está allá. ¿La niña? Pues la niña. Pues la santa. Y está bien plasmada, maestro. Sí, está súper plasmada, sí. Está bien plasmada. Deben de tener mucho cuidado ustedes... que se riesgan todos los días a las exploraciones. Ahorita hemos recibido noticias... muy negativas. Sí. Y... ¿Te ves muy preocupado? Pues... Estoy sin palabras, maestro. Sin poder hablar. Estoy... bloqueado. No... ¿Y ahora es su hermana? No, no, este... No canso a asimilar todavía con la noticia. Y pues ahora... Ahora... Ahora, este... Lo de mi hermana, pues... Pues sí... Sí, sí, sí. Se bloquea. Sí me bloquea. Lo necesitamos para ponérsela a ella. Mira, ahorita, este... Ya con las protecciones que se le pusieron, no va a volver a pasar que venga otra entidad y la agarre a ella. Porque ya tienen nuestras protecciones en estos momentos. Sí. ¿Sí estás bien, Karina? Sí. Se ve un poco rara, ¿verdad que sí? Sí. Estás como... Pero... Ya... Se no se acuerda de nada. Sí. Ya estoy tranquila. Cuando hay una... Cuando un ente agarra lo que es tu materia... No te acuerdas incluso de lo que vas a hacer. Sí, 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 sí. Está haciendo. Porque el espíritu o el demonio... Va a hacer... Que tu cuerpo, que es tu materia... Haga lo que él quiera. De tu cuerpo. Él puede tomar tu materia... Puede incluso hacer que te hieras... Que te hagas heridas... Que te pegues en la cabeza... Que te lastimes. Lo que quiere es tu energía... Lo que quiere es tu miedo... Y el miedo de las personas que están a su alrededor. Esto es lo que es... Es esto. Vaya. Escucho voces. Escuchan voces, maestro. Se están escuchando demasiadas voces. Verde. Se están escuchando demasiadas voces. Verde, demasiadas voces, sí. Lamentos. Vamos a quemarlo. Lo vamos a quemar de este lado. Como pueden ustedes notar... Acérquense. Para que la energía... El espíritu no siguiera... Agarrando lo que es... Energía de ella. Bloqueamos. A través del listón... Listón negro. Este listón viene preparado. A través de siete nudos. En los brazos. En los pies. Y en la cabeza. Aquí están. Vamos a echarle... La salida. La salida. Así. Tienes que tener mucha cuidado por aquí. Ayuda a la parada. No vaya a ser que el fuego... vaya a continuar. Le voy a hacer algún daño. Vamos a ver. Está chillando ese maestro. Para los remolinos. Sí, remolinos maestro. Ve eso, ve eso. Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí está. La energía negativa. Todo lo malo. Ahí está, hermano. Ahí estamos. Ahí está, hermano. Sí. 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 Como si vinieran rodando piedras. ¿Escuche? Oiga. Exacto. En la parte de arriba. Es de acá, hermano. Sí. Como si vinieran rodando piedras. Escuchan golpes. Hola. Uy. ¿Se encuentra alguien aquí? ¿Alguien nos ve? ¿Alguien? ¿Alguien nos observa? ¡Uy! ¡Madre! Este es el más fuerte, les habla. ¿Tenemos compañía? Payaso, eso fue como en... ¡Tenos otra señal! Como en todo el cielo. En esta presa. Fue como en todo el cielo, maestro. Es como si hubiera tronado cuando va a llover. Vamos a mantener unos segundos de silencio para... Mire, compa. Mire. Una mujer de blanco. Ahí está una mujer. Ah, sí es cierto. Compa. ¿Qué es eso? Ahí está. Baja poquito la luz. Baja la luz. Ahí está, miren. ¡Ey! ¡Ey! Miren, clarito. Se ve una señora sentada ahí. ¡Ah, la madre! Se escuchan bien todos los ruidos. ¿Ah? Maestro, es como... ¿Será plasmación o qué será ahí? No sé, payaso, pero se ve alguien ahí de blanco. Mire, se ve ahí alguien sentado, miren. ¡Uf! ¡Hola! No, 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 no. No lo que se ve, es lo que se está escuchando. Escuchen, escuchen. No hablan, hermano. Ok. Ok. Opa, se ve con una señora sentada ahí arriba. ¡Hola! Una mujer. ¿Lloró? Sí. Un momento. ¿Están llorando? Sí, están llorando. Los demonios de aquí no nos quieren. No quieren que sigamos aquí. Maestro, se escuchó... Bueno, yo escuché como un tronar de cuando va a llover, pero el cielo está totalmente estrellado, maestro. O sea, fue mi lámpara. Está bien despejado el cielo. Yo lo escuché por todo el cielo, eh. Es que aquí hay mucha actividad. Mucha actividad espiritual. Sí. Les voy a decir por qué. Cuando estaba haciendo mis oraciones, en esta presa, hay muchas, muchos entes, muchas almas, entenas. Sí. Personas que enterraron vivas para que esta presa se llevara a cabo. ¿Y aquí hay niños emparedados? Dicen que hay niños emparedados con los que hicieron la presa. Sí. ¿Y el maestro no sabía? Sí, no sabía. ¿Sí sabía, maestro? No. ¿Escucharon una risa? No. Atrás de ustedes. Hace un mes acaba de suicidar la última persona. Hace un mes acaba de... ¿Hace un mes? Hace un mes. Es que este lugar se siente muy cargado de energía negativa. Y quiero pensar que las personas que vienen para acá, que están muy tristes, este lugar es un lugar grandísimo para que te avientes desde allá arriba. ¿Sí? ¿Mira? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Bincó, viste? Algo brincó, como que algo voló. Tire la luz, compa. Ahí está. ¿Pasó, sí? Por ahí, sí. Pero bien rápido, maestro. Yo me quedé impresionado con esos... con esos como... como... truenos, como... crujir, como crujir de la presa, maestro. Porque se escuchó en... como si hubiera... le digo como si hubiera sido arriba, encima de nosotros. Ahí arriba, güey. Como que anda alguien ahí arriba, güey. ¡Tenemos compañía! Ahí. Ahí. Mira. Se está sumando, güey. Sí. Hola. Un niño, ¿no? Sí. Hace un niño ahí arriba. No, 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 no. Y a esta hora menos, maestro. Hola. Bueno, vuelvo a tirar tu lámpara para arriba. Ahí. De la... Más a tu derecha. Ahí en la esquina. Ahí irá. Ahí había... Ahí vi un niño, ¿eh? Recargado. De hecho, como... como que atrás de la... de la... de esa... Ahí está la silueta todavía del niño ahí. Mira lo burro. Se ve que ahorita ahí parado. En la... en la pura esquinita, como si nos estuviera observando, ¿verdad? Sí. 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 Lo urgency. Lo sigo. Lo que hay en la... Lo que hay en la interna. Ay. La otra vez... Sí. Sí, compa, se ve clarita una señora sentada. Sí, sí, se ve, compa, la señora. Pero será como, es como una plasmación, compa. Ha de ser una plasmación en la señora. Pero se ve, se ve clarita la señora. ¿Dónde, maestro? Allí, abajo. ¿Aquí? Ah, no, allá. En el medio. De hecho, maestro, aquí en la cueva, pues todos los que han venido a grabar, o los que hemos venido, la mayor manifestación es dentro de ahí. Lo que pasa es que entrando ahí se va en automático la señal. Pero ahí, este, hay muchísima psicofonía. Muchísima psicofonía. No sé si ahí sea como una carga de ellos o un... A su madre. ¿Se escucha? Sí. ¿El agua? Como te ha aventado. Aquí también hacían sacrificios. Sí. ¿Aquí qué es? Perdón, nuestro. Ahí hacían sacrificios. ¿Sacrificios? Sí, hermano. Por eso es que se sienta ahí, hijo. ¿O serían los sacrificios de las personas que pusieron en la presa? Ándale. Puede ser eso. O personas que venían aquí a hacer los sacrificios. ¿O puede ser, maestro? Bueno, no me quiero meter en detalles, pero aquí venían, como en todas partes de la República está sucediendo, a este... ¿Hacer sacrificios? A tirar gente. No sé si es lo que esté percibiendo... Ahí los tiraban. Ahí los tiraban. Maestro Toro. Eso que está allá en la puerta, ¿qué es? ¿Ustedes se han salido, doctor? Eso que está... ¿Dónde? ¿Adentro? No, lo que se refleja, eso... No, pues... Ah, es como... Es sangre. Es como sangre, ¿no? O al menos lo que alcanza a ver de aquí, eso es sangre, maestro. Mándeme. Mira. ¿Qué pasa? Fíjate, es una mujer, güey. ¿Dónde? Aquí, güey, en el agua. Ve. Es una mujer. ¿A la que está ahí? No, no, no. A la izquierda, en la primera imagen, en esta, se ve a una mujer de blanco. Mira. ¿Aquí? Y está exacta, pero ve la cara. ¿Ya viste? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Como si tuviera algo en brazos. Una muerte. Sí. Una... También. Una calavera. Ajá. Y como si tuviera algo en brazos. Los ojos y la silueta, mira. Ahí. Se portaron un buen niño. Pero eso no es esta varita que yo la mostroba. ¿Aquí yo veo una niña, Alexis? Esta noche... Es que se ve la niña. Yo le acabo... Aquí la niña. Y se ve la... La mujer. Se plagó. Una niña. Una niña. Se ve ahí. Se sumó, de hecho, así, en la barbita. Oh, ya. O sea, hay que tener mucho cuidado, muchachos. Pues con el portal que se ha quedado un plasmado, ¿sí? Lo mejor es que... Dejemos calmado todo lo que está aquí. ¿Sí? Y nos retiremos. Ok. Sí, está bien. Por todo lo que está pasando también con ustedes. Ok, maestro. Por lo que pasó con ella. No quiero que les pase algo más a ustedes, ¿sí? Ok, maestro. A ninguno de ustedes. Ok. Y... Y va a ser lo mejor. Oye. Abrimos el portal. Las personas ya se dieron cuenta, ustedes ya se dieron cuenta también, que aquí sí hay energía, que sí que hay actividad, mucha actividad espiritual. Y que aparte de esto, hay satánismo. Sí. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ok, maestro. Ok. Aquí, de igual manera, hay que tener mucho cuidado. Lo estoy persuadiendo, lo estoy sintiendo. Porque aquí la energía se siente muy, muy fuerte. Sí, ya lo acabamos de ver con nuestra amiga. Y la verdad, sí, hay mucha energía satánica. Yo lo puedo persuadir. Y esas manchas rojas parecieran pinturas, pero de sangre. Alguien ahí se desgarró, alguien ahí hizo algo. Adentro de esa cueva puedo persuadir que ahí hay trabajo. Siento que ahí hay trabajos de satanismo, ¿sí? Entonces, ¿sabes quién tiene la llave? Sí. No, maestro. No, ¿verdad, Karina? ¿El municipio? El municipio. Bueno, la ciudad, me imagino. Ah, porque ya sería ya de más cuestión. Sí. Sí, ya como que es otra. Ya esa es otro tipo de cuestión, ¿no? Pero... Sí. Pero es que esa la acaban de poner, ¿no? Esa no estaba... Esa no es... Esa la acaban de montar. O sea, esa puertita... Bueno, es que no... Bueno, yo no recuerdo, Alex, si de eso, pero... Pero si está montada, ¿por qué? Porque estaba abierto, porque estaba en la bomba. ¿Cómo, dónde cae el agua? ¿Por qué está...? ¿La llave, les dicen? La llave de la puerta. ¿Por qué está cerrada? No sé. Pero así estaba abierto. Eso no tenía la puerta. Sí, porque nos subimos, ¿se acuerdan? La primera transmisión que hicimos. Y nos subimos y revisamos ahí. Vamos a cortar, hermanos, para poder irnos. Ok. Ok. Gracias, maestro. Gracias. Muchísima. Chau. 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 Gracias.